Buenas tardes a todos los argentinos. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5 puntos y medio de producto, con un banco central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Una emisión monetaria en estos 4 años de más de 20 puntos de producto que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el Presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Para solucionar entonces este problema, voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, uno, no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. Dos, se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los Ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes, medios que se crean sólo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. Tres, conforme la ley de ministerios decretada por el Presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. Cuatro, vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. Cinco, el Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que como todos sabemos, muchas veces terminan los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. Seis, vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres finalmente los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. Siete, vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan. Esto es sin intermediarios. Como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Vamos, ocho. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. Nueve, reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos cuatro años, y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado, cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas dos semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una décima medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjenme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias.